amigos amante de la tranquilidad les voy a presentar un producto del cual somos partner es el núcleo smart look más brit brit o puente en español la palabra lo identifica inteligencia seguridad y comodidad es el lema de él que es núcleo que es núcleo es un asistente de apertura enfocado al control de acceso amantes de la tranquilidad les voy a presentar les voy a contar cosas que tienes que saber antes de comprar núcleo y una vez lo compres para la optimización del producto contarte antes que nada que es para mí junto con august smart look núcleo smart look el mejor asistente de apertura que pueda haber en el mercado otra cosa que te quería decir antes de darte estos consejos lo tenemos en nuestra tienda online al mejor precio y no solamente al mejor precio sino que te damos asistencia e información y asesoría sobre qué pasos debe seguir qué cilindro qué llave es compatible incluso nosotros te la podemos proporcionar así que quédate y observa el vídeo primero gracias por quedarte y observar el vídeo lo primero que tú te debes tener en cuenta es el funcionamiento de tu puerta porque debes antes de adquirir el núcleo el funcionamiento de tu puerta porque si tu puerta funciona mal nunca y no te va a solucionar el problema si tu puerta se atasca vas a el motor de núcleo y te vas a vas a tirar a la basura 200 euros entonces lo primero que debes cerciorarte es esto como lo haces núcleo tiene que trabajar de tal manera que la cerradura no ponga resistencia al cerrar que funcione suavemente tanto al abrir como al cerrar tanto al echar las vueltas como al quitar las vueltas y al abrir el resbalón eso porque su motor es una puerta acorazada tiene la la fuerza y la potencia de abrir una puerta acorazada pero si tú tienes una puerta que tienes que empujar para quitar el resbalón no tienes que hay muchas puertas yo diría que el 40% de las viviendas funcionan así y que para cerrar tienes que tirar del pomo y no te va a funcionar no y él va a ser lo que tú haces esas las vueltas pero si se atasca entonces primer consejo primer consejo repara antes la puerta luego adquiere el núcle para la puerta adquiere el núcle segundo consejo segundo consejo qué cilindro tiene que ser cilindro de perfil europeo cualquier cilindro doble embrague para los que no conozcan qué es doble embrague yo se los explico eso es un cilindro normal es probable que es el que tengas en tu vivienda y es normal porque porque si yo tengo una llave puesta por dentro y está girada por el exterior no puede abrir esto es una llave normal si es así tienes que adquirir un doble embrague esto es un doble embrague tienes una llave puesta por dentro supongamos que este es el el interior está girada introduces la llave por fuera y te va a abrir entonces el núcle nunca te bajar la llave en su posición nunca ten en cuenta te la va a dejar así entonces si hay alguien que quiere abrir por fuera y doble embrague puede abrir entonces indispensable que sea doble embrague los hay en todos los modelos de cerradura nosotros los tenemos y si has adquirido un cilindro con nosotros si no es doble embrague envíanos lo que nosotros le ponemos el embrague este es la otra observación el otro consejo que te quería dar ahora si vamos a proceder con la instalación pero no te voy a enseñar paso a paso porque si yo te enseño paso a paso me estoy contradiciendo en lo que afirmo que inuki te lo da todo masticado muy intuitivo y muy fácil los pasos si los sigues tal cual son muy fáciles son muy pocos instalarse esta cerradura pero te voy a ayudar en como te he mencionado en los que te puedes atascar y con el núcle y como te lo expliqué en el vídeo del unboxing tienen dos placas y una llave cuál es el que tengo que instalar yo es muy sencillo él te lo dice si es de c o a tres milímetros la ve la ve es el que tiene el adhesivo por detrás aquí tenemos dos puertas esta puerta tiene el cilindro metido a atrás o metido o hasta tres milímetros pondríamos el b y quitaríamos el adhesivo centraríamos bien que el rotor esté dentro de la circunferencia para que no vaya cojeando lo pegamos y esto no hay quien lo despegue amigos o sea si lo has pegado mal pegarlo bien perfecto el que más te recomiendo que si puedes compras compres un cilindro que sobresalga doble embrague es el entonces si es de tres milímetros en adelante es el entonces supongamos yo voy a hacer este vídeo enfocado a la muy sencillo cogemos nuestra llave allen tiene aquí sus tres tornillos quitamos la llave lo embocamos no le ha aflojado bien lo embocamos y apretamos recomendación recomendación no apretes uno después el otro no ve los apretando de a poco para que no quede desentrado perfecto le haces un poquito de presión hacia adentro y la placa de sujeción ya está ahí queda de te lo digo queda 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 muy pero que muy firme ahí ya está instalado en dentro de la puerta un detalle que se me había olvidado es que vale para perfil europeo y para perfil suizo perfil suizo es esto es este cilindro que es redondo y luego tiene un alojamiento atrás esto se usa mucho en barcelona en la cerradura sarco eso es un cilindro de perfil suizo también se puede decir el de perfil suizo y y y y y y y y Gracias por ver el video.